No lo veo, marico, está ahí. Ah, un coche. Nada, una por la que lo conseguís. Coño madre, es que échale ahora, ¿yo? ¡Lo tengo! Ya va, pero aquí es marillo. ¿Dónde está el humo? Ahí están los enemigos. Mira, me están disparando. Ese es el anelio, hombre. Ya lo vi. Me está disparando, hermanito. Están nuevos en todo el terreno. De los turismos. Ah, bueno. Seguimos hasta los fusiles. No, 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 no. Nada, nada. Vamos a buscarlo. Lo que encontraremos le damos colombo, será? No, porque no veo nada. ¿Dónde vas? Vamos allá. Te pides que si quieras esto, que yo te sigo. Madre. Madre. Estamos en la base nosotros, maricón, ¿no? No. Madre. Tenemos que ir para allá, porque no mueve nada. No mueve nada. Vayan para la base otra vez. Jajaja. Coño, ¿por qué no sabes de qué punto nos parece? Ay, coño de madre, maricón. Vale, vale, yo consigo, pasa. Ah, sí, tenemos que volar nuestra transformación. No, no hay ni nada por allá, estoy por aquí. ¿A qué tipo de zuro ah? 400. ¿Ves? Así que, nada, me dee pinga, vamos. Tierra vano. No, pero por aquí ni nada. Ven para acá. Ya tenemos que poner la cúbula de la parte ahí. Llevo a los 350, ¿no? Vamos a probar Y buscando, marito Aquí veo son unas casas, unas vainas Ahí están, ahí están, ahí están Están aquí, huevo, huevo ¿Dónde pasamos, dónde pasamos? Veo el cambio a hidro No, 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 ahí están, ahí están Le me di, chigüirex mal con la enmeralladora si le ponen el morro de frente vean los objetivos que hay voy a pasar por un lado por aquí está me mataron 171 segundos para seguir jugando yo te dejé matado estoy muerto estoy andando si va, quedó como que chico que está enlazando vamos a volver a la base, no hay un helicóptero, no hay un helicóptero, si estamos jodidos un tren neolino voy a viajar por el mar voy a viajar por el mar el f18 si yo tengo el con objetivo, ellos los matan o si lo ves, no les da mejor tiene que hacer esto también ahí bajo la marcha tiene esta llave, tiene un coño baja la velocidad y vuelve a salir en el hangar o cuando va ahí, ¿dónde está? te voy a aparecer el avión aquí en el hangar en el hangar en el hangar estamos llegando escucha a los lobos que no me disparen, no me disparo no veo nada oye, que hay uno no veo, ni un poco veo hay uno hay uno no, no, tengo en frente lo tengo en frente joder, no es un coño under fire enemys ¡Ey! me pegaron ¡No!